Para este viernes fue convocada en Barranca Bermeja la Junta Nacional de la Unión Sindical Oreda Uso. Como quiera que el actual presidente Edwin Palma renunció a partir del 29 de octubre, la Junta decidirá su reemplazo. El periodismo de Enlace Noticias conoció que hay en el seno de la Uso 12 votos que decidirán el sucesor de Edwin Palma. Esos 12 votos que elegirán a John Rodríguez el pollo son Edwin Palma, César Loza, Martín Ravelo, Henry Jara, Libardo Hernández, Manuel Coronado, Ludwin Gómez, John Rodríguez, Ernesto Arias, Ariel Giraldo, Enrique Rodríguez y José Marín. Y las minorías en la Uso son Aliel Corzo, David Gómez, Wilber Hernández, Fabio Díaz, Isnardo Lozano, Alexis Soto, Alberto Santana y José Ibargüen. Se supo que Palma renuncia a la presidencia pero no al sindicato ni a Ecopetrol a pesar de su aspiración a llegar al Senado de la República.